La BOTELLITA VENO Y no hay en casa nada que vender ni empeñar Como no te empeñas tú, pero no te toman ¿Quieren la pareja, eh? Quieren, quieren el diablo que me lleve a mí Y dale, que no te llevas, que a mí tú me has salido muy malamente Vaya, dinero ¿Qué? ¿Quién te ha dado esto, Rosa? ¿Qué significa esto? Que me ha tocado la lotería ¿A ti? A mí, en la pedrea Pero todo ese dinero en la pedrea La pedrea, sí Pero sí oyó la que tiraba piedras por la calle ¡Gracias! ¡Gracias!